Música Es lindo el canto del ave columpiando en el ramaje, es romántico el oleaje del río de agua clarita, pero el hombre que lo habita es lo mejor del paisaje. Es hermoso conocer las danzas y la música y el teatro y la artesanía del mundo, pero es mejor conocer primero lo nuestro, lo que tiene que ver con nuestra forma de ser, para romper definitivamente las cadenas de la esclavitud cultural, nos parece que todavía tenemos que trabajar mucho desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde el aula y en la casa, para que nuestros niños puedan sentir la alegría y el orgullo de habitar esta patria. Y desde el campo de la cultura tenemos mucho que hacer, porque como decía André Malró, la cultura son todas las formas de arte, de pensamiento y de amor que hacen menos esclavo al hombre, y de eso se trata, desde la cultura darle más libertad a nuestro pueblo. En este congreso vinimos a decir gracias Tucumán por tu historia, por tu presente y por esta alegría que hoy se ha hecho danza en la Plaza Independencia. Tomen estas imágenes, muy pocas veces van a ver 3 o 4 mil parejas bailando una zamba, una chacarera, un escondido, las danzas de ayer, las danzas de hoy y con un protagonismo maravilloso de los jóvenes. En cada joven, en cada niña que baila una danza folclórica está la voz y el ejemplo de los abuelos dormidos, que nos animan no solamente a recordar la historia, a hacer todos los días una patria mejor. Entre pajales y estero campo, cielo y soledad, cruzando la inmensidad de nuestro suelo argentino y en mi andar de...